¿Qué es más importante, la dieta o el ejercicio? Uy, me fascina y esa es de las más comunes. Y me encanta para que se la lleven de tarea. ¡Ay! Ustedes entrenan para comer o comen para entrenar. ¿No les pasa que, por ejemplo, van a reuniones, sobre todo una que hace ejercicio, llegas a una reunión familiar y te dicen, ¡Ay, ya, Majo, cómete la rebanada de pastel! ¡Total, ya hiciste ejercicio! ¿Cierto o falso? Es como muy común. Sí, aquí a Chava cada rato le pasa porque él es fuerte. ¡Total, ya hiciste ejercicio! ¡Total, ya entrenaste! ¡Ay, ya fuiste al gimnasio! ¡Ojo! 70% la dieta, 30% el ejercicio. Así de importante es la dieta. Y eso pasa, por ejemplo, y se ve. Que de repente ves a alguien en el gimnasio, un señor, que va diario, diario, no falla, ni los sábados. Pero come fatal, muy probablemente porque no le vas a ver ningún cambio. Entonces, no importa si te matas 3, 4 horas de ejercicio al día, si no comes bien. Y de hecho tengo muchos pacientes, o la mayoría de mis pacientes estrella, no hacen ejercicio y tienen resultados increíbles. ¡Tatán! Pero no le quita ni le resta importancia a la parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio, sobre todo, como su nombre lo dice, los ejercicios cardiovasculares ayudan para la salud cardiovascular. Para mantener a tu corazón sano, para que tengas condición. Y el ejercicio de fuerza lo que va a hacer es que no pierdas ese tono muscular. Que se ve relacionado mucho en adultos mayores que tienen fractura de cadera, que es como muy común. Sí, empieza a ser común con la edad. Osteoporosis, perdón. Todo ese tipo de enfermedades se pueden prevenir haciendo un buen entrenamiento de fuerza en una edad adulta. Si nosotros a esta edad entrenáramos fuerza, no estoy diciendo igual, quítense la idea de ponerse súper musculosos. Entrenamientos de fuerza puede ser hacer con ligas, mancuernas pequeñas, pilates, yoga también es fuerza. Y ayuda a que haya un tono muscular que va a prevenir a la larga, en adultos mayores, fracturas tan fáciles. Con el COVID que ahorita estamos viviendo, entre más masa muscular tengas, tu cuerpo se vuelve como más resistente. Y se ha visto en Europa que entre más masa muscular hay menos riesgo de COVID. La masa muscular se refiere a la cantidad de tono muscular, es decir, a nuestro músculo. Exactamente. Que ese lo podemos perder o lo podemos aumentar con nuestro ejercicio y con alimentación. Y con que las proteínas son buenas y de pronto también hay personas que toman proteína y no saben cómo consumirla. Sí. Aquí con la proteína en polvo hay dos cosas muy importantes que quiero recalcar. Una, hay muchas marcas de proteínas que solo manejan dietas de proteínas. Ajá. Como si fueran los juguitos. Ajá. Que desayunan, a veces comen o cenan puros licuados. Ajá. Si cada licuado de proteína tiene 100 calorías y nada más estoy desayunando y cenando 100 calorías y me mandan una manzana de colación, pues tengo una dieta calórica de 500 calorías. ¿Cómo no voy a bajar de peso? Claro que voy a bajar de peso, pero ¿a quién no le gusta masticar? Yo digo. Yo también. Entonces, ¿qué es la proteína? También, no porque empieces a ir al gimnasio, luego, luego los entrenadores les mandan proteína y no todos necesitan proteína. El suplemento de proteína, como entra, es una manera muy fácil y muy práctica de yo consumir una porción de proteína que mi cuerpo necesita. Entonces, cuando alguien llega, sobre todo, de la parte de nutrición deportiva, oye, estoy haciendo muchísimo ejercicio, necesito tomar proteína, ¿quieres? Entonces, te la puedo mandar, pero esa cantidad de proteína, que normalmente son 30 gramos de proteína netos, se los puedo mandar con pura alimentación y no es necesario gastar. Pero muchas veces, por practicidad, como se los mando a ustedes, que a veces no tienen ni tiempo, un batido de proteína funciona bastante bien porque es la porción de proteína que yo necesito y es rápida y práctica. Pero no sustituye lo demás del alimento del día. Exactamente. Y forma parte de nuestra comunidad ventanera.